¿Es que sí? ¿Qué pasa? Es muy buena Eso está muy bien Claro, estos vídeos así son súper chulos Le puedes quitar la pelota de la boca Que se deja ¿Es que sí? Con las personas muy bien ¡Ale! ¡Heidi! ¡Heidi! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Las personas es un amor Y con los perretes Bueno También Vale ¿Es cuestión de ir probando? Sí, probaremos ¿A que sí? ¿A que sí? Yo creo que tiene que ser hija única Pero bueno Sí, bueno, pero a veces depende, ¿eh? Sí, 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 no, desde luego Ahora, súper bien Muy lista Lo aprendió todo muy rápido ¿Sabe estar en mi piso? Que estuvo en mi casa Ya ves ¿Sabe hacer pipi y caca afuera? ¡Ale! Es tranquila en casa ¡Ay, que me viene, que me viene, que me viene, que me viene, cariño! ¡Hola, tesoro! En casa se tumbaba en su cama Y ahí se quedaba No piden la comida Le enseñaba a no pedir O sea, muy lista, muy lista, muy lista ¡Qué bien, qué bien! O sea, que se merece una buena casa de adopción ¡Preciosa!